Nosotros en la transportación urbana aquí en Porto Viejo, con las cuatro operadoras que estamos funcionando, hemos decidido que solamente estamos trabajando 50% de las unidades, que quiere decir que cada cooperativa trabajará eso. Una parte porque en realidad el socio, lastimosamente, menciona que ya no tienen ni siquiera para las llantas, no tienen ni siquiera para el mantenimiento, y algo fundamental de que nosotros también estamos totalmente desatendidos por las autoridades competentes aquí en Porto Viejo. Como se los vi en anteriores entrevistas, se los he mencionado, nosotros metimos un informe técnico desde algunos meses atrás de octubre, hasta la vez, Porto Viejo nos notifica a nosotros para decir, inclusive hicimos hasta un análisis previo a todas las conversaciones que hemos tenido, porque tenían que validar la información, y todo eso se hizo, pero hasta la actualidad nosotros tenemos algo de eso. Y nosotros la transportación va a ir decayendo poco a poco, porque lastimosamente ya no vamos a poder como circular, principalmente una, porque estamos desatendidos. A nivel de aquí, de Porto Viejo, yo sé que como una vez lo mencionaron, esto ya es parte, no caigamos en lo político, pero sí debe ser técnico. Entonces se vienen situaciones aquí que perjudican la transportación, por situaciones que son muy alejantes de nosotros, pero nosotros lo que estamos pidiendo es que sean todo equitativamente. O sea, prácticamente con el estudio que nosotros mencionamos, lo metimos que le costó a la transportación invertir en ese estudio, pero hasta ahorita no tenemos resultado absolutamente para nada. Es que solitamente nosotros vamos a ir decayendo, nosotros no tenemos que ir a medidas drásticas en el aspecto de ser, porque mira, aparte de eso, con la nueva resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, ellos determinan que los municipios tienen que ver el pasaje, y cada dos años. Entonces nosotros estamos despidiendo al municipio que el alcalde nos revea eso, que dé la autorización a Porto Viejo que siga viendo. Ellos ya tienen un informe técnico, ellos ya tienen eso. Entonces es de que ellos lo revisen para que nosotros estemos previos para la conversación, para el diálogo y para que lastimosamente somos un eje de producción. ¿No hay respuesta con un diálogo hacia qué después de parte de Porto Viejo? Ni con Porto Viejo ni con el señor alcalde. El perjuicio es para la ciudadanía en todo caso. El perjuicio es para la ciudadanía. Mire, dése cuenta que nosotros hemos metido información de que el Intra Inter nos hace transportación urbana. Pregúntenme ustedes, hasta el día de hoy que nosotros hemos metido todos esos oficios, ¿no han hecho algo? Nada, solamente es mesa de trabajo y diálogo, porque hasta ahí llegamos. No, no hay algo que diga, no, hasta aquí van a hacer ustedes el Intra, van a poder coger y aquí la transportación urbana es la esa. Eso mérmala lo que es los usuarios para cada transportista.